Ya que sería, que sería 20.5 al 15, menos 10, pero aquí les paso este tiempo para poder ser una desanudada, ya que no puedo hablar, yo ya no me da la mesa, sería 5, 10, 15, menos 20, menos 25 al 5, tendría que atacar el 5, llegar al 5, con efecto 3. Tendría que aumentar 10 puntos, ya lo tengo, entonces ahí lo que voy a hacer es, voy a aumentar medio, perfecto, 3 y medio, con efecto 3, voy a atacar el 5. Es un poquito más de velocidad, pero no, si hacemos la cámara no, no se nos quede de trampa ahí. Entonces, es al 0, con efecto 30, voy a repetir, sería 5, 10, 15, 20 menos 15 de compensación, serían 5, más 10, sería menos 5, ya no tengo banda, como menos 5, entonces, un poquito más de velocidad, como menos 5, entonces, un efecto 3 y medio. Este sistema es muy sencillo, ¿verdad? Quiero agradecerles Quiero agradecerles A toda la gente Por su preferencia en este canal Ya que hemos tenido Algunos problemas y ya no hemos subido Mucho contenido Yo les pido que compartan Ya que tenemos grandes proyectos todavía Compartan Denle like, manita arriba Suscríbanse Para que estos videos lleguen a más gente Pues bien Yo les agradezco mucho Si se dan cuenta, estoy un poco delgado He bajado mucho de peso Me dio la diabetes Después de que me dio el COVID Y ahora pues Estamos en recuperación Gracias a Dios, ya me estoy empezando a recuperar Muchísimas gracias por sus atenciones Cuídense mucho Saludos y bendiciones